Los primeros días del mes de octubre, y estamos a la vuelta de la esquina, va a comenzar el programa de vacunación anti-influenza. Que pronto, ¿verdad? De pronto, se supone, fíjese bien lo que les voy a decir, se supone que antes del día 31 de este mes deben de estar vacunados todos. Y cuando me refiero a estar vacunados todos, es todos. ¿Sí me explico, verdad? Es todos. Es decir, hay que lograr que la vacuna contra el COVID de las edades que están establecidas tienen que estar vacunados, porque se dice que no se puede estar vacunando con SARS-CoV-2, o sea, contra la vacuna del COVID-19 y anti-influenza. Las dos juntas no se pueden o no se pueden acompañar. Algún día, yo creo que esto va a suceder, la vacuna va a venir juntas, ¿verdad? Yo creo que así va a suceder, pero bueno, pues por el momento eso. Así nos lo explicó el doctor Saúl Emanuel Macías, que nos habla precisamente de todos los pormenores de la vacunación de anti-influenza y de la jornada de vacunación que está próxima de complementar vacunas con niños, y sobre todo ya la temporada, pues no, si no, invernal, preparándose para la temporada invernal. Mira, te puedo comentar que, acorde a los lineamientos que se emitieron ya de la temporada de vacunación invernal 2021, que de hecho, bueno, será 2021-2022, la fecha de arranque tentativa que se tiene va a ser a partir del día 1 de octubre de este año a culminar a más tardar el día 31 de diciembre. Entonces, acorde a la meta que nosotros, bueno, aún no tenemos una meta validada por el Estado, te comentaba que muy probablemente será algo semejante o un poquito mayor, ya que este año se integraron algunos otros grupos que bien quedaban fuera dentro de los lineamientos. Por ejemplo, aquellas personas con insuficiencia renal, con enfermedades que requieren tratamientos con inmunosupresores y que no propiamente son pacientes o personas con VIH, o bien con algún otro tipo de enfermedades que si bien por el acorde al catálogo que nosotros teníamos, pues quedaban fuera. Entonces, bueno, sabemos que son pocos los pacientes bajo estas características y que si bien los hospitales serán los que estarán aplicando, pues yo creo que tenemos contemplado alrededor de aplicar, en el caso de esta jurisdicción, alrededor de 50.000 dosis de vacuna, si no es que un poco más, ya que la vacuna de la influenza generalmente pues trae una dosis extraordinaria o adicional, lo que nosotros llamamos como de pérdida o seguridad para esta campaña invernal. Doctor, derivado de esa situación, ¿qué meses es lo recomendable, epidemiológicamente hablando, para que la gente se vacune, en octubre, noviembre o en diciembre específicamente? Qué bueno que lo dices, Humberto, de hecho, bueno, la gente, yo creo que hemos comentado siempre, yo creo conocido las características de los virus, yo creo que la gente del que más se ha documentado es sobre el virus SARS-CoV-2, pero en el caso del virus de la influenza circula todo el año, o sea, no es que propiamente vacunemos cuando va a aparecer el virus, no, circula todo el año, las características geográficas de clima, etc., favorecen que el virus de la influenza por alguna circunstancia en la época invernal, de hecho, bueno, la última semana de diciembre o los primer trimestre del siguiente año es cuando tenemos, se puede decir epidemiológicamente hablando, la presencia de casos o del incremento de casos. Si hablamos del criterio, para nosotros nos evalúan un criterio que se llama oportunidad de la vacunación, lo ideal, y de hecho así lo dicen los lineamientos, vacúnese la etapa más cercana a qué, en cuanto arriba de la vacuna. Entonces, lo ideal es vacunarse en los meses de octubre, los meses de noviembre, para que básicamente en el mes de diciembre el cuerpo o el organismo ya cuente, se puede decir hayan pasado por lo menos dos, tres, cuatro semanas de su dosis y tengan las defensas o anticuerpos necesarios para protegerse en cuanto empiece la temporada invernal. Porque generalmente, y bueno, afortunadamente el año pasado no fue el caso, debo de decirlo, para nosotros fue, en este caso, pues algo, yo creo que una campaña exitosa, porque ya para el mes de diciembre, pues básicamente estábamos ya en el 90% de aplicación de las dosis, con una reserva de vacuna para aquellos niños o niñas que faltaban de alguna segunda dosis, la embarazada que por algún motivo no se había vacunado. Pero yo creo que fue una campaña exitosa, esperemos que este año también lo sea. No minimicemos en este caso las vacunas, el esquema de vacunación, pues bueno, al final de cuentas, no nada más es la vacuna del virus de la COVID-19, sino que además, pues hay que hablar que influenza es una enfermedad respiratoria, es contagiosa, y que además, pues también ocasiona un número considerable de defunciones, que si bien el año pasado, esta temporada invernal, afortunadamente cerramos en el Estado y en la jurisdicción con cero casos, cero defunciones, pues bueno, yo creo que hay que seguir contribuyendo a esta situación. Doctor, ¿a la palabra se va a llevar a cabo en la jornada nacional? Mira, bueno, aquí podemos comentar que en el caso de la política nacional de vacunación contra COVID-19 continúa, sabemos que en este caso se ha marcado que el 31 de octubre, perdón, se culminan las actividades, pues bueno, hay que estar al pendiente de lo que dictamine, en este caso a nivel federal, y la gente que coordina en el Estado, qué actividades o qué grupos siguen. En el caso de la aplicación de la vacuna de la influenza, sí, Humberto, porque generalmente los grupos que nosotros estaremos priorizando acorde a alineamientos, bueno, dependiendo a la disponibilidad también de vacuna, será uno el personal de salud, que es importante que quede inmunizado, porque es el que atiende, es el que sale a vacunar o atiende de manera masiva a la población, pero también los adultos mayores, de hecho es un grupo que para nosotros será prioritario, y dependiendo a la cantidad de vacuna, pues bueno, estaremos aperturándonos a la población infantil, que sabemos que si bien no es un grupo poblacional que tienda a tener una alta tasa de mortalidad, pero sí transmite el virus, las embarazadas, y bueno, estaremos nosotros dando continuidad. El intervalo entre una y otra vacuna, aquí yo creo que va a ser interesante, porque puede darse el caso que a lo mejor coincida la dosis de la persona, ejemplo, con diabetes o con alguna afección, segunda dosis o alguna otra situación, obviamente, pues bueno, priorizaremos la dosis de vacuna contra la COVID-19, pero eso no le deja fuera en este sentido, no lo podremos aplicar de manera simultánea, pero tendremos que esperar, nos marcan los alineamientos un periodo, salvo que haya algún cambio de 14 días, que es lo mismo que ahorita estamos aplicando, es lo mismito, en el caso de la embarazada lo estamos viviendo, le toca una vacuna llamada TDPA, se prioriza la vacuna contra la COVID-19, pero en 14 días buscamos a esa mujer embarazada o acude a la unidad de salud para que se le aplique la vacuna. ¡Gracias!